Un accidente en la carretera, un perrito herido, y dos pequeños héroes que no lo abandonan. El amor que desafía al peligro. Mira cómo estos dos cachorros arriesgan todo para proteger a su hermano herido. Una historia que te conmoverá hasta las lágrimas. El frío asfalto de la carretera era su escenario, el rugido de los motores su banda sonora. Un pequeño perrito yacía herido, víctima de un accidente que le arrebató la movilidad. A su lado, dos pequeños cachorros, sus hermanos de batalla, se acurrucaron junto a él, formando un escudo de lealtad contra el peligro. Las imágenes, captadas en Shanghái, China, conmovieron a las redes sociales. Los tres perritos, unidos por un lazo invisible, desafiaban la indiferencia del mundo. El dolor del atropello no era nada comparado con la fría soledad de la calle. Los dos cachorros, vigilantes incansables, protegían a su hermano herido. Sus ojos suplicaban ayuda, su lenguaje corporal era un ruego silencioso. Los autos pasaban raudos, ajenos a la tragedia que se desarrollaba en el asfalto. Pero la esperanza no se rendía. La lealtad de los dos pequeños perritos era un faro en la oscuridad. Su amor incondicional era un llamado a la acción, un recordatorio de que la compasión no tiene fronteras. ¿Y qué pasó después? La incertidumbre envuelve el destino de estos tres héroes peludos. El vídeo, cortado abruptamente, nos deja con un sabor agridulce. Sin embargo, la lección que nos deja es invaluable. La lealtad, la compasión y el amor no se limitan a la especie humana. Estos dos pequeños cachorros nos han dado una lección de vida que no podemos olvidar. ¿Qué podemos hacer? Compartir la historia, difundir este mensaje de lealtad y amor es fundamental para crear conciencia sobre la importancia de proteger a los animales. Adoptar un animal, miles de perros esperan un hogar lleno de amor. Darles una segunda oportunidad es un acto de bondad que transforma vidas. Denunciar el maltrato animal, si eres testigo de un caso de crueldad hacia los animales, no dudes en denunciarlo a las autoridades. Un pequeño acto de bondad puede cambiar el mundo. La historia de estos dos cachorros es un ejemplo de ello. Seamos la voz de los que no la tienen, abramos nuestro corazón a la compasión y hagamos de este mundo un lugar mejor para todos. Reflexión. La lealtad de estos dos pequeños perritos nos enseña que el amor y la compasión no tienen fronteras. Unámonos a su causa y seamos la voz de los que no la tienen. Hagamos de este mundo un lugar mejor para todos, donde la bondad y el respeto hacia los animales sean la norma. Unámonos a su causa y seamos la voz de los que no la tienen.